hola chicos y chicas mi gente como están sean pues bienvenidos a este video en el cual se trata de chan 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 bueno en el título se ve de esta aplicación para grabar porque porque este en el en un vídeo que sería de que no me acuerdo así de puffing en ese vídeo un usuario me pidió hoy como grabar a ver si es que en tu fin dije eso es lo mismo pero pues no era equivocar me equivoca me tuvo que y qué iba a decir es que se me van las palabras disculpen como estoy en la hora o sea es de lo más temprano ay yo estoy aquí bueno aunque ayer lo grabé casi a la misma hora hasta la mañana pues pero pues de todos modos si yo se me ven un poco así callado es por eso que no no tengo las energías suficientes pues pero dije a ver voy a intentarlo y pues ya como les decía en este usuario me pidió pues que dice que me di que dijera que le dijera que aplicación uso y pues ya le dije que haría este vídeo y que le parecía nada más me dio un buen like y ya no me contestaba y dije bueno con ese like supongo que sería un sí y pues aquí estoy obviamente el link abajo media file es una de las páginas que confío mucho así que ahí está y ya me cayó bueno no me cayó porque si no lo explico y voy a entrar a talles a esta aplicación primero primera cosa es android 5.0 obviamente porque no se pide los requisitos de esta aplicación segunda cosa al momento de grabar un juego les sugiero que no va que no tengan al volumen bajo o sea aquí o sea que que tan 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 como decirlo que si lo pones debajo de bajo volumen lo que va a hacer esta aplicación es descomponer el audio el audio me refiero al juego y si lo pones como el volumen medio más o menos ahí es cuando el audio se torna bien y eso lo supe porque intenté pues grabar una parte de un vídeo de vídeos rondo para pues publicarlo en mi whatsapp y dije bueno va y al momento de bajar el volumen intentar bajar el volumen ahí me di cuenta que se distorsionó tantito el audio del vídeo entonces dije no para qué bajarle el volumen para que tenerlo bajo volumen de todos modos o sea se escucha se escucha pues normal al momento de poco volumen pero de todos modos se escucha muy feo muy muy distorsionado ese es el consejo que estoy pero si gustan pues adelante a ver qué tal sale el audio y ahora sí a configuración que trae esta aplicación sí mismo acá donde está así acá esto sería esto mismo querían ver supongo la resolución pueden bajarle subirle como ustedes gusten como ustedes gusten esto también los espiricis creo que así está bien o sea la poca es que me da tanto laja de que uno así este y este mismo ese que mayor importa o sea es lo que supongo porque con este con la calidad a lo mejor pones a esto y se ve la caca digo se oye de la caca aunque le subas mucho volumen se oye feo obviamente yo le pongo aquí aunque todavía se escucha feo pero pero es por mi celular así que que puede ser que más que más que más así de mi celular ahorita que dije eso tengo un moto c plus si está bien pero tiene sus fallas también que las aguanto pero así está bien está conforme creo que ya está al audio si quieren que más que más así esto no sé todavía de qué se trata este retrato o paisaje no entiendo quizás si el retrato sería sería este horizonte no paisaje sería horizontal y retrato sería 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 no sé quizás este parado obviamente o no lo sé que más que más así aquí por si quieres almacenar interno o sd o o como gustes pero te sugiero que sea por sd porque bueno al menos como yo tengo uno de 16 gigabytes ahí puedo automáticamente poner el vídeo y pues ya es algo que me gusta de esta de estas aplicaciones porque te dejan liberar el espacio interno a tu gusto creo que ya se sería toda la configuración la interfaz no sé a qué se define luego lo veré porque es algo que 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 no lo uso o sea en serio de verdad no lo usan tampoco minimizar al grabar tampoco bueno este pues a dos y en unos de las aplicaciones bueno más bien en la otra como sería en la otra de cómo grabar en el este la pantalla había otra aplicación que yo también grabé con eso y y si con eso le puse este apurizador pero no me servía de mucho además este trae uno por uno si quieres tres si quieres el teléfono está sonando pero he hecho esa esa mini parte para esa canción que realmente no existe pero el mismo lo compuse no sé por qué se me salió de la boca dije ajá que iba a decir ah sí este la otra aplicación nada más te venía el 3 5 y 10 segundos creo ahora este te viene cada uno por uno hasta el 10 y luego se salta el 5 y luego 20 o sea es 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 chido es chido esta esta aplicación el único fallo pues es ese que cuando le bajas el volumen aquí poquito o sea por una mini rayita es como que te destruye esa parte del audio de algún juego o algo así o dependiendo de que si si este como se llama si no trae de fondo pues así muy 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 como decirlo muy así de no sé no sé cómo explicarme pero pero de esa forma es la que luego a veces molesta nada más chicos espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos en el próximo video ay ay es que si de verdad tengo sueño bueno ya bye 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 ahora no 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 en la